Ahí me llaman la palmera, porque muevo la cintura, porque muevo la cintura. Soy María Elcina Valencia Córdoba de Buenaventura en el Pacífico Colombiano y quiero regalarles hoy un poema de este libro Voces de la Resistencia, una antología en la cual participé con otras compañeras de mi país. El poema titula A mi abuelo Antonio. Mi abuelo se llamaba Antonio y muy bonito cantaba. Tocaba bombo y marimba y también las fabricaba. Sobaba descomposturas con las hierbas me curaba. Era el campeón de riñas y a él nadie le pegaba. Era un poco buscapleitos. Sabía más de una oración. La única herida que tiene se la hicieron a traición. Yo me siento muy dichosa porque una herencia me dio, la musa del currulao y el ritmo de mi canción. Me legó la medicina de este saber popular que cura todos los males para una vida sin par. Que Dios lo tenga en la gloria por su bondad y paciencia, por haberme dado un padre que multiplicó la herencia.